hola mi gente buenas tardes les quiero presentar la quinta edición de la revista digital del mes de abril mayo y junio 2022 arrancamos entonces en abril entramos con el tema de la semana santa la semana mayor y con su respectivo vídeo y ahí vamos a continuar con la la semana mayor y entramos con el día de la madre y ahí entramos con cómo funciona el día de la madre testimonios de las madres entramos con el día del niño día del niño porcentajes de la educación entramos al recorrido del mundo tiempo de ver el mundo de otra forma gastronomía del mes de abril estadísticas de facebook es la base de las estadísticas gastronómicas el porcentaje de hombres y mujeres que comen hamburguesas y youtube reportajes de gastronomía llevamos cerrando y finalizamos en esta revista de la quinta edición del segundo trimestre del 2022 espero que les guste